de los calendareños que podrán disfrutar del líquido vital. En un 90% avanza la obra que solucionará el problema de agua potable para Candelaria. Según el gerente de Acuavalle, el 20 de diciembre, si las obras no presentan ningún contratiempo, estará el servicio del preciado líquido en la casa de los candelareños. Hoy estamos demostrándole a la comunidad que para el 20, si Dios quiere, el tiempo nos ayuda, estarán dándole la solución al municipio de Candelaria frente al tema de las presiones y el suministro continuo de este servicio. Asegura el ingeniero de Acuavalle, Chicaiza, que la obra avanza satisfactoriamente. Solo falta el 10% para culminarla. Más que todo es en frentes, estamos hablando de unos cuatro frentes. Ya la bocatoma está, el desgranador está funcionando, la línea está funcionando y se está terminando el tanque, se está terminando la loza para traer la planta portátil y se está rehabilitando la línea de adopción que va a llevar el agua. Finalmente, los concejales de Candelaria dieron un parte de tranquilidad a los vecinos del municipio de Pradera. Seremos los veedores del compromiso que hoy ha hecho Acuavalle con la organización, el mantenimiento de la planta de acueducto de la cuenca de Río Bolo. Hoy seremos nosotros los veedores de todo ese compromiso que se adquirió cuanto a Pradera y Acuavalle para que hoy le llegue el suministro de agua potable al municipio de Candelaria.